Es una de las series animadas más largas y geniales de todos los tiempos, que nos han entretenido por horas con locuras y también a esta serie animada de alguna manera no explicable ha predicho muchos acontecimientos importantes en el mundo, y desde entonces cada hecho de alto impacto las personas buscan algo en esta serie para conocer si esta lo predijo. Últimamente en las redes sociales ha aparecido una imagen muy conmovedora, en la cual se puede ver que Homero tiene un celular y este tiene a un Pikachu y una Pokebola, desde entonces todos andan diciendo que los Simpsons predijeron Pokemon Go, que es la aplicación que te hará ver los Pokemones en la vida real por medio de esta aplicación. Pero déjame decirte que todo esto es completamente falso, aunque lo hayas creído y si tiene una gran explicación de su falsedad. Para empezar, claro está en la imagen, podemos ver a Pikachu, este personaje por si no lo saben, al ser un personaje relevante, en internet existe algo que se llama wiki, donde está la información de cualquier cosa, y resulta que en la wiki de Pikachu, de los Simpsons, dice que ha salido en solo dos ocasiones. Una en la temporada 14, episodio 3, llamado Bart contra Lisa contra el tercer año, cuyo episodio es acerca de que ambos van a tercer año, y la aparición de Pikachu es por medio de una alucinación que tiene Bart en la clase cuando hacía un examen importante. La segunda aparición es en la temporada 21, episodio 14, llamado Postales de la Controversia, este trata de la falta de atención de Bart con sus tareas, y se le ocurre una idea para no hacerlas, hacer velear a sus padres, entonces aquí hay una escena en donde aparece Pikachu en la televisión junto con una parodia de Ash. Solo en estos dos episodios ha aparecido, y claro, ninguno se parece al de la imagen, entonces, ¿cómo puede ser esto posible? Para empezar, la imagen de Pikachu es una que aparece en el episodio de Postales de la Controversia, mira y verás que sus posiciones son iguales. Ahora, el diseño de la Pokébola proviene de un dibujo de Pokébola en internet, que si lo coloreas, queda idéntico al de la polémica imagen. Ahora, te preguntarás, ¿y de dónde viene el fondo de esta imagen? ¿Quedaría la falsedad completa de esta misma? Pues claro que tengo el episodio de esta imagen. ¿Recuerdas la frase, como Jesús, como el que está ahí? Pues esta escena aparece en el episodio 2 de la temporada 14, ¿Cómo pasé mis vacaciones de verano? Donde nos narra las vacaciones de Homero Simpson con sus amigos, y aquí está la escena del fondo de esta imagen controversial. ¡Trellón de rock no soy genial, pero no es así, es como tú, como yo, como Jesús el que está ahí! ¡Trellón de rock no soy genial, pero no es así, es como tú, como yo, como Jesús el que está ahí! Así podemos decir ahora, que la imagen de que los Simpsons predigieron Pokémon GO, es completamente falsa, y es solo un montaje hecho por un fan de la serie. Le agradezco a Saúl Antonio, por enviarme la captura en Facebook, protagonista de este video. Regálame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, sígueme en mis redes sociales, y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!